Las chicas, el bastón ballet Está haciendo el corte de cinta el síndico Julio César de la Cruz En la que la música folclórica constituía un vivo referente Quiero dar las gracias a nuestro alcalde Julio César de la Cruz Y a sus vocales que hicieron posible que hoy estuviéramos aquí en Matamonita Reconociendo a un grande, reconociendo al monarca Que la juventud no sabe cómo se le llamaba a Tatico El monarca, el astro del acordeón Y yo lo catalogo como la universidad de la música típica dominicana Gracias a todos los que tuvieron que ver con este evento Los ángeles están contentos Están bailando en el cielo Porque Tatico Enrique no ha muerto Tatico Enrique sigue vivo Gracias que el alma lo quiero Bien, bien, hoy es un día de fiesta para nuestro distrito municipal Y feliz porque vamos a tener 12 agrupaciones Y toda esa agrupación hasta su pasaje han pagado Para venir a dar a ese gran ícono de la música Tatico Enrique Hoy sigue donde quiera que Dios lo estenga Se siente regocijado Y más uno como ciudadano Pueda contribuir al desarrollo cultural y folclórico De nuestro distrito municipal Que esa estatua sirva De que las otras autoridades De otra obra que han venido haciendo Sigue resaltando el nombre de Tatico Enrique Así que hoy nos sentimos bien Y un día de fiesta de hoy y mañana Aquí en nuestro distrito municipal Y un día de fiesta de hoy